La imprudencia de dos conductores dejó una víctima mortal la mañana de ese sábado en el Boulevard Comunidad Económica Europea de la capital de Honduras. Y es que una pareja que se conducía a bordo de una motocicleta en ese sector de Comayagüela fue embestida por un carro, lo que provocó que la mujer falleciera al instante, pues no llevaba el casco puesto. La joven fue identificada como Karen Valesca Ávila Flores, de 30 años de edad. Mientras tanto, su acompañante fue trasladado de emergencia hacia el hospital Escuela Universitaria y el vehículo que golpeó la motocicleta se dio a la fuga. Y el mismo sábado un supuesto miembro de la pandilla 18 fue asesinado en la colonia Reparto Los Ángeles, en el sector de la Riviera Hernández, en San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras. El joven de entre 20 a 25 años de edad fue ejecutado en un solar baldío de esa zona y se supone que fue por pelea de territorio. Los miembros de la Policía Nacional informaron que el joven tenía varios impactos de bala en su rostro. Las autoridades realizaron las investigaciones del caso para conocer las causas de la muerte del joven y los posibles victimarios. Y una mujer se arrancó su propia oreja porque unas voces le decían que no era suya. El extraño caso ocurrió en la entrada a Copán, al occidente de Honduras, donde la mujer identificada como María Cristina Raquel, sin más, obedeció las voces en su cabeza y cometió el atroz acto. Tras mutilarse su órgano auditivo, la mujer, toda ensangretada, fue auxiliada por paramédicos. La fémina de 38 años de edad dijo además que después de cortarse la oreja, procedería a lacerarse los genitales. La transtornada mujer, según su propio relato, había consumido algunos alucinógenos y alcohol, ya que se siente deprimida porque no la dejan ver a sus hijos. Por otra parte, el cuerpo simila de un hombre fue encontrado ese sábado en un sector desde la colonia Sagastume, en la capital de Honduras. El cadáver fue ubicado a inmediaciones de un botadero de basura justo donde la tarde del viernes otro cuerpo también fue encontrado. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de esta persona, así como su identidad, pues al parecer no portaba documentos personales. Vecinos del lugar no lograron identificar si la persona fallecida vivía en los alrededores. Asimismo, un motociclista fue acribillado la noche de este sábado en el Boulevard Fuerzas Armadas de Comachagüela, en la capital. El hecho sangriento ocurrió entre la colonia Centroamérica Oeste y la 21 de febrero. Según testigos que se hallaban en el lugar, un vehículo venía dándole persecución al motociclista. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Paz Nolasco, de 54 años de edad. Por otra parte, este domingo un hombre fue encontrado sin vida en la carretera que conduce de la capital a la villa de San Francisco, zona oriental de Honduras. La víctima, que vestía calzoneta azul y camisa roja, quedó tirada en un solar baldío al lado de la carretera. Hasta el momento se desconoce el nombre de la persona asesinada y las causas del fatal crimen. Al lugar llegaron miembros de la Dirección Policial de Investigaciones para realizar las pesquisas del caso. Este fue el resumen de sucesos aquí, en TN en Igual División. Les informó Janet Flores.